El CENASA prohibirá el uso del insecticida clorpirifox en todas sus formulaciones. En una primera etapa se va a prohibir la importación del principio activo y de productos formulados a base del insecticida. Luego se va a prohibir su elaboración en el país y por último su comercialización. Se estima que todo el proceso va a abarcar poco más de un año, pero ya está en marcha.